¿Qué color es? Tinta Tinta, ¿verdad? Perfecto Ahora vamos a ver aquí para ti, ¿ha venido una blusita? Sí Una blusa, ¿verdad? ¿Qué color es esa blusa? Blanco ¿Tiene algo en la cabecita? ¿Una gorra? No ¿Tiene un bonito? Sí ¿Cómo se llama estos dos monitos, verdad? Lazo, lazo ¿Cómo se llama la cumpleañera fuerte? Sofi Ahora solamente las niñas, ¿ya? Y los niños también, ¿cómo se llama la cumpleañera? Sofi Perfecto, vamos a recibir con fuertes aplausos a mi amiguita Sofi ¡Bravo! Me llamo a la cumpleañera fantástica Dame los cinco Eso, muy bien Sofi, ¿listas? Porque he venido yo para poder hacerlo divertir a ti y a todas tus amiguitas, ¿verdad? Perfecto Antes de comenzar, quiero invitar a tu papi rápidamente ¿Cómo se llama tu papi? Jorge Muy bien, ¿y tu mami? Muy bien, Jorge y Michelle rápidamente tienen que venir ¿Cómo se llama? Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rayas Rayas Ah, bueno, pero el tío Jorge es como el papá ¿También es amigo? Ah, bueno, también por su tío Jorge, también por su hermano de Rayas Vale, muy bien, perfecto Atención, vamos a venir los dos papitos rápidamente Pero para que esto sea algo bonito tienen que venir bailando y el público acompaña con las palmas, ¿ya? Los dos al mismo tiempo, rápido ¡Ah! Gracias.